¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Pues el otro día subí el tercer episodio y... Bueno, que han entrado bastante gente, o sea, algunos me han escrito que les ha gustado. La gente no sé si a veces con la rutina y todo se le olvida de las pequeñas cosas, ¿no? De valorar las pequeñas cosas, de vivir en el momento. Eso es lo que me motiva a hacerlo, digamos, el podcast. La idea es que yo lo he llegado a pesar mal y tocar fondo. Y lo peor de tocar fondo es no darse cuenta de ello. Por eso ahora tengo el deseo de compartir esto un poco y poder ayudar, aunque sea una persona. Si queréis seguir escuchándome, podéis escucharme en el podcast y nada. Nos vemos. ¿Tú crees que vas a enfermar mucho en la gente? ¿Vas a tomarte así como ejemplo o como...? Bueno, más que tomarme a mí como ejemplo, es que se motiven a ellos porque cada uno tiene sus pequeñas batallas, digamos, y con tal de que vean que son capaces de tomar acción... Pues eso... Bueno, yo creo ahí. ¿También podéis compartir este vídeo? Bueno, cómo sale es una manera de que... ¡Gracias!